Grave denuncia, director regional del INPEC asegura que guardianes de la cárcel de Buenaventura otorgan permisos a varios reclusos a cambio de prebendas. Choque entre colectivo y una camioneta dejó como saldo tres personas heridas. El accidente ocurrió en la calle Las Conchas. Consejos comunitarios de la carretera vieja adelantaron protesta para presionar su inclusión en las bondades de la construcción de la ciudadela San Antonio. Hoy el alcalde estuvo en la zona e hizo parte de la comisión negociadora con funcionarios del gobierno nacional. Asaltantes se hacen pasar por miembros de la fuerza pública para robarle los teléfonos celulares a las personas dedicadas a la venta de minutos, dos casos en una semana. Padecimiento por la falta de agua a raíz de deslizamiento de lodo que por el fuerte invierno han obligado al cierre de la bocatoma en Escalerete y regular funcionamiento del tanque de Venecia. Policía captura personas dedicadas a la piratería de rifas y discos compactos en la ciudad. A esta hora se juega la final del segundo campeonato de fútbol de salón intercomerciantes en el Coliseo del barrio El Crisal. Anoche se conocieron los equipos que ocuparon el tercer lugar en las dos categorías participantes. Mañana nuevo intento por definir la situación minera en Zaragoza. Expectativa por presencia de entes del gobierno nacional que incumplieron la pasada cita. Y espere, aumenta el número de ancianos que son abandonados y que se ven afectados por las malas condiciones de salud. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.